Hola amigos, muy buenas noches, que bueno que nos están acompañando, de verdad, nos complace mucho saber que usted está ahí en su casita, en su hogar, disfrutando de este programa que hemos preparado con tantísima emoción, ya un día nada más. Y bueno, nos vamos a ir de excursión con nuestro ya bien sabido William Bonilla y nos fuimos hasta el sector de Turrialba. Sí, dicen que se fue a pasear por todo el cantón, no dejó el rincón sin conocer y ahora tenemos las imágenes para contarles a ustedes todo lo que hay ocurrido. Adiós, adiós, nos vamos de excursión. Adiós, adiós, nos vamos de excursión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra excursión más en Informe 11. Claro que sí, mucho placer. Nos vinimos a la Campiña Turrialpeña y hoy tenemos a Marlen, tenemos a Marlen que nos va a acompañar, va a ser nuestra guía y también a Jorgito que va a ser nuestro chofer. Jorgito se vino de San José, Jorgito, un placer que estén a la excursión de Informe 11. Jorge Peña Valverde vive en San José, está casado, es gerente comercial y hoy es nuestro chofer. Gracias, muchísimas gracias, de verdad. Y para nosotros también es un placer venir a apoyar acá el Hogar de Ancianos en este bonito paseo que vamos a hacer hoy. Sí, porque estamos hoy coordinando con el Hogar de Ancianos que vieran qué energía se tienen. Ustedes van a ver, Marlen, ¿y a dónde vamos? Marlen Arias Paniagua vive en el recreo de Turrialba, está casada, tiene dos hijos y un nieto, es cocinera en el Hogar de Ancianos de Turrialba y hoy es nuestra guía. Buenos días, nosotros vamos para el paradero San Buenaventura, esto es parte del beneficio que nosotros tenemos aquí en el Hogar de Ancianos. Es un proyecto que nos los prestalice para beneficio de nosotros, de nuestros adultos mayores y aquí estamos ubicados en nuestro hogar, aquí en el recreo de Turrialba, ojalá que les guste. Claro que sí, ¿verdad? Porque son muy escandalosos, pero ahora vamos a darles cuenta. Somos demasiado locos. Bueno, nos vamos de excursión entonces, ¡vámonos! Señor, te damos gracias por este día que nos das y te pido que nos acompañes en esta excursión, que vamos todos felices, que nos ayudes a llegar a la casa de nuevo. Una vez con este mismo Hogar de Ancianos, nos tocó el año pasado llevarlos de paseo a Orozi y cuando íbamos ahí subiendo por el lado de Cervantes, una señora nos dice que tenía que ir al baño y entonces, bueno, pues orillémonos y mi esposa que andaba ahí llega y les pregunta a todos los demás, ¿alguien más quiere ir al baño? Y todo el mundo dice, no, no, nadie más quiere ir al baño y todos eran adultos mayores. Resulta que, bueno, se orilla uno ahora para que la señora vaya al baño y pues se suponía que era una. Duramos casi una hora porque los cincuenta y tantos se nos bajaron. La copa no daba abasto con la mía. ¡Qué linda que está la luna con su cielo azul celeste! Me ha de casar contigo aunque la vida me cueste. A mí me gusta la sopa cuando la gallina esté gorda, pero más me gusta María cuando la mamá esté sorda. ¡Bomba! Me gusta la radio, me gusta el TV, pero lo que más me gusta es andar con Repretel. ¿Qué hace que me lo prestes una noche y me lo lleve a pasear en tu coche? ¡Qué bailamos un rato al cine, voy al teatro! Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a desfilar sus carnes y a mandarte los huesos. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina al herdo. Como perdonando el viento, tu sangre, mi viejo, yo. ¡A caballito de palo! ¡Eh, eh, caballito de palo! ¡Eh, eh! ¡A caballito de palo! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este son! ¡Ae, timbalero, baila la cumbia del sol! Bueno, hicimos una paradita aquí en el Cati con este paisaje tan lindo para disfrutar de los gallitos de mi esposa Carlita. Y vean qué rico el día de hoy para antojarlos a todos. Viene frijolitos bien condimentados, viene tortita de huevo y plátano maduro. Así que, Juan Carlos, si quiere comenzamos por usted. ¡Claro, hombre! ¡Sí, sí, sí, sí! Definitivamente en esta excursión su like y yo le ha puesto sabor. Por favor, su like, nunca le falta este palantito, ¿verdad? Mi fiel compañero. Mi fiel compañero, él no sale si no es conmigo. ¡Ay, Dios mío, verdad! Y ahí anda música variada de todo. ¡Claro que sí! Y tú es el primero a bailar conmigo. ¡Póngamela! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero lo quiero ahí! ¡No quiero lo quiero! ¡No 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 quiero! El paradero San Buenaventura Turrialba nace como un vínculo del ICE, lo cede a la administración del hogar de ancianos para que todo lo que se recaude acá sea en beneficio de 70 adultos mayores que residen en el hogar de ancianos. Tenemos estas piscinas que están acá, tenemos ranchitos, la gente puede venir a acampar, puede venir a apreciar el lago de angostura, puede venir a turistear cuando gusten y a degustar de ricas comidas también acá. ¡Qué rico todo esto, ¿verdad? ¡Verdad que sí, muchachos! ¡Sí! ¡Claro! Hay que antojar a todo el mundo en esta excursión, Bebeca de aquí, describan un poquito de lo que tienen y también esa influencia caribeña en toda la comida turrialbeña, ¿verdad? ¡Claro! Hola, don William, muchas gracias y gracias a todos por la visita. La verdad es que son los platos más tradicionales que la cocina de Betty vende, para que ustedes tengan el gusto de venir a probarlos, es el rice and beans, es súper famoso aquí en Turrialba, cuando tengan el gusto de probarlo, la tortilla de queso no, infactable. Aquí, claro, y estos huevos rancheros para que tengan el gusto de venir a desayunar y estos platillos que son para almorzar, delicioso. Estamos llegando al final de otra excursión, más en Informe 11, qué linda esta gente, qué lindo Turrialba, qué lindo este paradero. Juan Carlos, muchísimas gracias por invitarnos a este lugar maravilloso. No, hombre, gracias a ustedes más bien por visitarnos. Bueno, Jorgito, hemos disfrutado de Masía y con usted como conductor, que me dice, William, qué vacilada me van a dar allá todos mis amigos, pero eso se trata, vacilada, ¿de comparte? Pues sí, pues sí, de verdad, la hemos pasado súper bien, nos hemos divertido muchísimo, muchísimas gracias por invitarnos a este lindo lugar. Ya saben, a compartir en familia, a cuidar Costa Rica y a visitarlo, porque la excursión es para eso. Así que, Machita, nos vamos con la música. ¡Claro! ¡Adiós, adiós, adiós, nos vamos de excursión! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Apágame la vela, María! ¡Apágame la vela, María! ¡Terminala conmigo! Eh, vean qué bien que la pasaron allá en Turrialba, el profe también estaba aquí en un puro bailón, eso es lo lindo, contar con gente siempre feliz, apuntada, con buen sentido del humor y que no le diga que no a nadie. Y más a nuestro compañero William Bonilla, que siempre se va a descubrir lugares recónditos con tal de llevarlos de excursión. ¿Cuál será nuestro próximo destino? Bueno, no se lo pueden perder. ¿Cuál será y cuáles serán las bombas que dirán allí, las próximas bombitas y todo ese tipo de cosas? Todas las retaílas, las bombas, la comidita, todo, todo, todo cambia semana a semana y por supuesto el destino. Pero ahora vamos a hacer un cambio, pero radical. Ajá, ¿por qué? Bueno, no tanto, ¿verdad? Porque si Turrialba pasamos a Cartagua, Agua Caliente, digamos que no está tan lejano. Digamos que por lo menos por el mismo sector, por la misma carretera. Sí, vamos a retomar allí una tradición de más de 200 años en un pueblo popular y de gente muy querida. Bueno, es que hay algo curioso y es que vivimos obviamente en un mundo bastante moderno, pero ahí justamente en Agua Caliente de Cartago hay un pueblo que mantiene una tradición de más de 200 años, de hecho que lo conocen como el pueblo de los ladrillos y de las tejas. Las tejas y los ladrillos, porque se mantiene mucha gente trabajando en estas labores todavía, que yo creo que a usted le va a gustar ver las imágenes. Así lucía nuestro país antes de 1910. El ladrillo y la teja ponaban el paisaje en cualquier edificación. El urte de Agua Caliente era reconocido por la fabricación de tejas y ladrillos. Las tierras aquí son muy cálcicas, son pésimas para la agricultura, pero muy buenas para, por ejemplo, formar calcio. Entiéndese, cal. Es aquí precisamente donde se logró hacer las tejas que tantos usaron hasta 1910. Antes de 1910 no había casa prácticamente que no tuviera tejas, al menos en Cartago. Y también aquí se saca la cal, que sirve para usos domésticos. ¿Qué pasó en 1910 después del terremoto? ¿Quién dijo hasta aquí en la construcción no más por lo peligroso? En realidad, Don Cleto hizo una especie de código sísmico para tratar de que no se dieran los grandes fenómenos. Entonces se prohibió las paredes gruesas de Calicanto, que eran los edificios públicos y las iglesias de Calicanto, que era precisamente piedra y cal de esta zona. Y también las estructuras fuertes, por ejemplo, techos muy pesados en Teja, porque ya entró la famosa lámina de hierro, mal llamada 5, y que a partir de ahí las construcciones fueron muy frágiles en Cartago. Han pasado 108 años y aún aquí en Lourdes de Agua Caliente, este oficio se niega a desaparecer. De estas montañas se extrae el barro que luego, demolido y colado, se convierte en ladrillos y tejas. Los Pereira son un fiel reflejo de esta tradición. Aprendieron desde muy niños. Bueno, mi papá, siempre trabajamos con él. Ajá, ¿desde qué edad los trabajas aquí en Lourdes de Agua Caliente? Como de los siete años. ¿Ha cambiado mucho la industria y en qué aspecto, don Carlos? Bueno, es que antes como se construía, solo los ladrillos, todo el mundo vendía ladrillos. Ahora estamos en un tiempo que cuesta vender ladrillos, porque solo para fachadas necesitan ladrillos. Dígame una cosa, mucha gente diría, don Carlos sigue testarudo, ¿por qué? Siendo casi ustedes los únicos. Sí, yo salí a otras partes y siempre vuelvo ladrillos. Es una pasión suya. Sí, como decían, vino a patinos, zapateros a sus zapatos. Ajá, el hecho de tener el barro relativamente cerca, ¿eso favorece que ustedes también tengan esa materia prima que necesitan y que no dejen eso? Sí, 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 sí. Pero está muy duro ahora esto. Pero es que ya no hay ladrilleras. Y ahora hubieran ladrilleras que antes, nadie vendría ladrillos. ¿80 había, me cuentes? 80 ladrilleras, cada casa hay una ladrillera. Ahora hornean una vez a la semana 4,000 ladrillos. Luego venden en todo el país. Cuentan que la teja la hacen solo por encargo y que el precio de ambos productos tiene un costo de 250 colones en adelante la unidad. Un horno que era un gigante, tuvieron que vivirlo en dos, ¿por qué? Porque era muy grande, el tiempo era todo el día cargándolo. Entonces al cargar todo el tiempo, muy cansado. ¿9,500 ladrillos le cabían? Le cabían 9,500 ladrillos. ¿Cuánto pasa el ladrillo aquí quemándolo, dicen técnicamente ustedes? Tres horas, tres horas. Tres horas es lo que se dura. Y un día de reposo. Prácticamente este horno es una reliquia como los carretillos, todo aquí. Claro, son bastantes, son reliquias. ¿Cuántos tienen sal aquí ayudándole a su papá? 17 años. El uso de la teja o del ladrillo ahora es más estético para artesanías. Hornos o nichos en cementerios. Este es para que no se pegue en el piso y este otro es para el molde. Hágame la demostración, a ver si pongo tensión y lo hago yo también, granito. Sí, es que sí. Lo he hecho ahí. Agarro la pelota. Ajá, igual. Ajá. Y va. Sí. Lo tira ahí. Ay, Dios mío, ya me prengó, muchachos. Ajá, vamos a ver. Así que compañera, las invito para que vengan un día aquí, hasta donde don Carlos, hasta que estoy jadeando, ¿verdad? A ver si logran hacer un ladrillito también. Así que continuemos con ustedes. Qué bien, don Carlos, qué bueno que se mantienen trabajando en estas labores tan tradicionales en el país. Y bueno, yo creo que solo el ladrillo y la teja tienen esa propiedad de darle a las arquitecturas ese valor, qué diría yo, tan rústico, ¿verdad? Que muchos buscan. Aplaudimos su trabajo y el de todas las personas que les acompañan allá en Cartago. Heidi Arias es una joven periodista y deportista, pero hace algunos años tuvo el infortunio de recibir el impacto de una bala en su cuerpo, una bala perdida. Pero ella tuvo el valor de reponerse y de convertirse ahora en la primera mujer costarricense que compite en triciclo paraolímpico a nivel centroamericano. Conozcamos su historia. Una bala perdida traspasa el asiento del cargo y me traspasa a mí. Y inmediatamente se me duermen las piernas. En ese momento, pues no hay que ser adivino para saber lo que estaba pasando. Desconocía que era un disparo, desconocía toda la situación, pero yo me tocaba las piernas y no las sentía. La bala se le había alojado en las vértebras lumbares L1 y L2 de su columna vertebral. Y la médula espinal se le partió en dos. Aún así, Heidi nunca se rindió. Obviamente pasas de ser una persona convencional, ser una persona que camina, que corre, que va, que viene, ¿verdad? A ser una persona que tiene que hacer todo lo mismo que hacía antes, solo que ahora de una manera diferente. Hoy, 17 años después de aquel accidente, Heidi Arias se convirtió en la primera mujer costarricense en correr en triciclo paraolímpico y representar al país a nivel centroamericano. Yo era de montarme en la bicicleta e irme a distancia desde San Antonio de Escazú hasta Tres Ríos a visitar a mi hermano. Lo saludaba y me devolvía de nuevo. Y me involucré en el deporte a nivel paralímpico. Cuando me pasó la lesión, conocí a un amigo de Puriscal que me dijo que por qué no corrías si las chicas no corrían. Y resulta que yo le dije, ¿en serio? ¿Qué es eso? Yo ni siquiera tenía la menor idea de lo que me estaban hablando. Fui a mi primera carrera, que fue la del morciélago en Tibás. Y fue increíble porque me tocó subir en silla de ruedas la puente de la León 13. Entonces yo por dentro decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo voy a salir corriendo. Pero bueno, sí salí corriendo, pero salí corriendo para enfrentarme a muchas más otras carreras. Yo soy licenciada en periodismo, graduada con honores porque me costó muchísimo. Eso, eso hago por ahorita. En la Junta de Protección Social le realizo los videos de rendición de cuentas a doña Delia, los videos para hacer sus diferentes exposiciones. Y también soy regidora del Consejo Municipal de la Municipalidad de Escazú. Ahora Heidi disfruta cada segundo en la pista y espera cumplir miles de sueños de la mano del deporte. Yo no estoy en silla de ruedas, yo camino diferente. Ay, Heidi, la verdad me conmovió muchísimo esto que dijo usted. Me encantó, la verdad, este cierre de esta nota. La verdad es que usted nos impacta a través de su accionar, a través de su ejemplo. Es toda una inspiración para las personas que están a su alrededor, no solo por ser una gran deportista, sino también por ser una gran profesional. No es de esos profesionales que pasan raspando, como decimos, sino ya vieron ustedes que hasta se graduó con honores. Y qué bueno también que hayan empresas que le den la oportunidad, como cualquier otra persona, porque todos tenemos capacidades increíbles de hacer grandes cosas cuando tenemos el deseo claro de hacerlo. Y sabemos que usted va por eso y por más. Así que le deseamos lo mejor de lo mejor. Y bueno, vamos a hablar ahora del mitótico de esta noche. ¿Qué les parece? Bueno, el galán dice que para el dolor de muela, masticar una ramita de perejil es la solución. ¿Será cierto que ese dolor que a veces es tan intenso se puede calmar solo masticando una ramita de perejil? Bueno, vamos a la calle a preguntarle a la gente qué piensa al respecto y, por supuesto, más adelante al especialista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 vea, vea, ya no, 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 no la pulsemos más, vea, es que la verdad es que me está matando un dolor de muela, usted no se imagina, pero es que yo siento que hasta que me jala ese dolor, vea, es un dolor, sí, es fuertísimo, vea, hermanita, yo tengo un remedio muy bueno para eso, ay, de verdad, galán, es que ya no aguanto, vea, ya siento hasta el cachete, no, vea, qué remedio, vamos a la verdurería que está ahí afuera, vamos a la verdurería y vea, y le compro. Bueno, pero entonces, Demi, yo sigo cobrando para hacer nada. No, 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 ya no trabajemos más, es que este dolor de muela me está matando, vamos, vamos. Es un dolor de muela fatal, qué pedo. No, 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 no. ¿Cómo le ha ido, Pico? Régal, la siete, ¿cómo le ha ido? Bien, era ese, yo. Todo bien, que le vamos a servir. ¿Venía a pedirle un favor? ¿Qué sería, Galán? Usted no tiene una ramita de perejil que me haga el favor de regalarme. Yo tengo perejil, pero tengo directamente la mata. La mata. Ah, mejor, ¿sabe para qué? Es que no es que ando con el pasón ahí, polaqueando, manitas. Sí, sí, sí. Pobrecito, es un dolor de muela y eso es buenísimo. ¿Usted no me regalaría? Galán, vamos a darle una ramita de la pura mata. Ah, sí, hijo, mejor todavía, vamos. Sí, Galán, aquí está la matica de perejil. Yo no sabía que esto era tan bueno. Ah, si viera qué bueno que es. Viera como padezco yo de las muelas. Ah, no, usted lo agarra y se lo come nada más. ¿Se lo como? Sí, señor. Sí, y es alimento en el mismo tiempo. Sí, exactamente. Yo se lo pague, yo me lo bendiga. Galancito, pura vida, se lo quito. Estamos a la orden, Galancito. Sí, se lo pague. Bueno, bueno, ok. Ven, manitas, vea, y mejor porque... El señor me regaló de la propia mata, eso es mejor. Agarra y comienza a comer. Mi dentista me recomienda el clavo de olor. Se toma y se hace enjuagues. Sí funciona porque a mí me quitaba el dolor. Y también hay otras que agarran un pedacito de alcanfor y se lo ponen en la muela. Dicen que se lo tienen que poner dentro del, digamos, del diente. O sea, dentro de la parte donde te está doliendo. Si está picado, te lo metes ahí. No, no había escuchado. Bueno, nosotros poníamos pasta de dientes. Y luego le flotaba la nuca. El alcohol con guanilama. Usted se lo pone para que le doy el hueco de la muela. No, dos milonas sí le garantizo. Un ajo, un ajo, un ajo tibio. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para el dolor de muela es masticar una ramita de perejil. ¿Ustedes creen que eso podría funcionar? Ay, yo no sé. Yo tengo, la verdad, mis reservas. Porque yo creo que el dolor de muela puede ser todavía algo más delicado. Y con una ramita de perejil yo no creo que se alivie ese dolor. Y tienen razón ahí las señoras que nos ayudaron a comentar, a opinar sobre el caso, ¿verdad? Algunos acuden al, ¿qué es? Al Canfor. Al Canfor, sí. Al Canfor. Otros a la dormilona. Algonocito con alcohol. Ay, sí. Un poquito de todo. Pero mejor vamos a dejar de batear. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a consultar al experto. ¿Le parece, profesor? Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, bueno, si el profe dio permiso, entonces hacemos una pausa y ya casi estamos de vuelta con la respuesta. Seguimos compartiendo historias de vida con usted. Gracias por hacernos el favor de su compañía. Y vamos a compartirles también algo muy interesante. Es que durante la guerra civil en nuestro país muchos costarricenses tomaron las armas sin saber usarlas. Y muchas personas también se escondían en los diferentes enfrentamientos para evitar ser lastimados o morir. Es parte de lo que vamos a ver en la siguiente entrega y con algunos detalles más, algunos detalles menos, diría yo. ¿Verdad? ¿Alguno que otro? Es que nuestro aventurero se fue a las trincheras justamente. Sí, ustedes saben que el aventurero siempre va un paso, dos pasos más allá y esta no es la excepción. Bueno, vamos a ver cómo le fue en las trincheras. Algo que guarda una historia muy interesante o parte de la historia de nuestro país. Y vamos a ver si es cierto que las encontró. Yo creo que sí. Crecí en el campo. Exploré lugares extraordinarios. Aprendí a respetar la naturaleza y a sobrevivir en ella. Fui a la ciudad a buscar oportunidades, pero es momento de regresar a mis orígenes. ¡Soy el aventurero! ¡Soy el aventurero! ¡Soy el aventurero! Somos un país sin ejército, pero hace aproximadamente siete décadas los costarricenses nos vimos enfrentados. Hoy nos vinimos a un lugar realmente espectacular para buscar las trincheras de Pepe Figueres. Pero antes vamos a ver qué nos encontramos en el recorrido. Acompáñenme. Podemos ver el cañón de un afluente repleto de piedras. Se dice que es el ramal que conforma el río Tarazú. El mismo solo accesado por unos pocos finqueros, ya que en las orillas solo hay guindos. Muy cerca del origen encontramos a Elías. Se llama San Antonio León Cortés. Tengo 20 años de vivir aquí por la pendiente de él. Muchas personas no pueden llegar a donde está él, al cañón. Hay mucho barranco, hay piedra suelta. Si se arrima uno ahí, puede resbalarse una piedra y ir uno a alguien. Hay bastante piedra por aquí. Con Elías nos guiamos hacia el cañón del río. Es medio complicado el acceso al mismo. Hay que bajar por una parte muy alta. Es básicamente como un guindo. Hay que tener mucha precaución para llegar hasta aquí. Si no está uno acostumbrado a andar en la montaña, puede ser muy peligroso. Para llegar hasta lo que es donde nace el río, hay que caminar aproximadamente unos 4 kilómetros río arriba. Tenemos un buen tiempo. Aunque está nublado, no está lloviendo. Y eso nos permite subir sin ningún riesgo. Me comentaba que a este lugar accesan muy pocas personas debido a las pendientes. Hay mucho guindo. Como ustedes ven. Según me dices, es como el primer periodista que sube hasta este lugar. Algo que nos hace sentir muy orgullosos. Pero al mismo tiempo le guardamos mucho respeto. Porque sabemos que ingresar a estos sitios implica un riesgo. El agua está fría. Está muy rica. Realmente se disfruta estar en este lugar. Bueno amigos, creo que hemos logrado el objetivo. Llegar hasta donde nace el río. Exactamente en aquel lugar. Por ahí es donde nace exactamente el agua que ustedes ven. Y que posteriormente se va ensanchando el río. Se va haciendo más grande conforme va bajando. Pero es realmente un lugar que vale la pena venir a reflexionar. De toda la naturaleza, de las bellezas que tiene Costa Rica. Y que muy pocas veces exploramos. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Están ocultas, sí. Prácticamente aquí nadie se da cuenta de que eso existe. Está bien oculta esa trinchera. Está muy oculta, sí. Esto viene, imagínese, desde la guerra de 48 a este momento. No hacía tu papá. En toda esta montaña deben haber trincheras, entonces. Tienen que haber muchas, seguro, ocultas, porque así a simple vista, estas que están aquí. Imagínese el orgullo de sentirse que mi papá estuvo en la guerra. Es un orgullo para uno y darse cuenta de cómo fueron las cosas. Pues mi papá cuenta muchas cosas muy increíbles. Estaban allá, ya de frente de guerra y salieron huyendo porque se vinieron para la casa. Duró ocho días. Había gente que no había tenido ningún tipo de entrenamiento. Para nada, ellos nada más llegaron y los cogieron y se los llevaron. Imagínense el miedo de estar con militares donde sin ningún tipo de preparación debían tomar un arma. Y saber que debían enfrentar militares. Por eso las trincheras debían arrastrarse. Y que se le... Incluso hasta con palos que podían introducirse en el abdomen, arrastrarse. Y llegar hasta esta trinchera. Aquí estaba el temor de los disparos que pasaban por arriba. Provenientes de aquel sector. Y ellos se preparaban con el rifle, disparar y volvían a la trinchera. Me siento orgulloso de sentir parte de la historia en carne propia. Las trincheras son un legado oculto en las montañas de San Antonio de León Cortés. Un pueblo bendecido por la belleza de un río que se protege de la mano del hombre en medio de los barrancos. Un pueblo bendecido por la belleza de un río que se protege de la mano del hombre en medio de los barrancos. Soy el aventurero. Bonitos detalles de la historia en esta sección El Aventurero. Muchas gracias a Heiner Salazar, nuestro compañero que anda recorriendo caminos para contarnos estas historias. Y ahora es momento de presentarles la identidad de El Zorro. Allá en San Juan de Dios de Desamparados. Hasta que al fin les podemos presentar a ustedes la identidad de este caballero. Si está usted pensando señora que se trata de Antonio Banderas, déjeme decirle que estamos en un error. Sí, no, 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 se trata de Don Jorge. De Don Jorge, lo tuvimos que buscar, obviamente preguntarle si podía dedicarnos una entrevista, poderlo conocer un poco más a fondo. Y nosotras, y nosotros, todo el equipo, como tenemos nuestras estrategias, lo logramos. Y aquí está. Ahí está la seta de El Zorro. Oh por Dios, lo logré, encontré al Zorro y quiero saber de quién se trata. No, pero ¿qué se hizo? Ahora sí, ya lo pesqueaste, Zorro. Y no puede ser, se me volvió a escapar. Bandido Zorro, ¿cómo puedo hacer? Piensa Mónica, piensa, piensa, piensa. Ya sé, claro, en momentos de peligro aparece el Zorro. Ya sé lo que tengo que hacer. ¡Auxilio, Zorro, auxilio! No, a mí sé, la necesito ayuda. ¡Zorro! ¡Al fin! Claro que sí, lo que necesito es una entrevista con usted. Su verdadero nombre es Jorge Arturo Chacón. Desde niño vive en San Juan de Dios de Desamparados. Tiene varios sobrenombres. Algunos lo llaman Tuno y otros El Zorro. Yo veía la película El Zorro y me gustaba El Zorro. ¿Desde qué edad? Desde que tenía seis años. Seis años. Y me compré un caballito para andar de palo y de vestido de zorro. El Zorro, ¿podemos quitarnos el antifaz para conocerlo? Sí, sí, sí. Tuno trabaja en la municipalidad. Es barrendero, pero también trabajó como panteonero y guarda de seguridad. Pero lo que más disfruta son sus tiempos libres, pues se va al potrero para cuidar a sus corceles, indio y tornado. Es un amor para mí. Como hijos míos son. Tornado y indio. Tornado y indio y los demás. Como un hijo son, hijos míos, no es. Te vuelvo a dar el pobrecito. ¿Y desde qué hora se viene usted aquí al potrero? A las cuatro de la mañana estoy aquí. ¿Casado, soltero, vivo, divorciado? Soltero, cazado. ¿Cómo que soltero, cazado? No, es el cazado. ¿El zorro es soltero o es cazado? Es cazado. ¿Y tú no? Soltero. Pero este zorro es amante del baile. Soltero, ¿qué son esos pasos tan envidiables? Ah, esos pasitos son bonitos. ¿Les gustó? Sí, sí, está bonito, está bonito. Ah, bueno, es que bien que les gustaban, les bailaba a estas. Yo no sabía que el zorro bailaba. No sé cuándo bailamos. Ajá. Sí. ¿Qué tipo de música baila el barrio? Ah, caballito palo. Tornado tiene 60 años y espera llegar a su tiempo de pensionarse para así dedicarse por completo a sus animales. Aunque el zorro seguirá combatiendo y ayudando a quien lo necesite. Ya vieron ustedes que el zorro se trataba de Don Jorge, un hombre bastante trabajador, amante de este personaje. Y bueno, tiene ya con este traje más de 40 años. Es impresionante lo que puede provocar la pasión o la admiración también por un personaje. Y ahora vamos a contarles acerca de Don Eduardo. En realidad, Don Eduardo es oriundo de Avangares, pero se trasladó hasta San Ramón y se enamoró de este lugar. Se enamoró de sus bosques, de todo el verde que caracteriza la zona de San Ramón. Actualmente, él trabaja en un santuario, está en el cuidado de un santuario de colibríes. Y es un imitador de aves. Así que nosotros fuimos a conocerlo y aquí le traemos su historia. Yo escucho como el canto de un toledo. Pero también escucho una pava. Y hay muchas aves también cantando. Y esos sonidos los escuchamos justo en Los Ángeles Norte de San Ramón, porque Don Eduardo es imitador de aves y además amante, ¿verdad? De las aves. Así es, me gustan las aves mucho. Imitarlas también. Imitarlas también. Pero para seguir con la conversación quisiera llevarlos a un santuario de colibríes. Perfecto, Don Eduardo. Entonces nosotros los seguimos y mientras tanto vamos cantando como las aves, ¿verdad? Ajá, claro que sí. El bosque, ubicado en Los Ángeles de San Ramón, nos recibe en todo su esplendor. Los verdes árboles cobijan el hogar de todo tipo de especies. Y los rayos del sol que se filtran entre las hojas permiten el crecimiento de coloridas flores. Don Eduardo es quien nos guía a lo largo del camino y nos muestra este, su segundo hogar, del cual aprendió a imitar el canto de algunos pájaros. Estas son una de las aves que yo imito. No digamos desde pequeño, sino en el tiempo en que ya tengo de trabajar acá. Es un lugar muy bonito donde hay muchas aves de muchas especies, pero me llaman la atención esas que yo imito. No, y no cualquiera tiene el talento para lograr imitar esos cantos tan hermosos de las aves. O sea, ¿uno podría pasar aquí 50 años y nunca lograr un silbido así? Digamos, continuamente todos los días, en el momento que vengo a trabajar o vengo a andar en los senderos, pues las escucho, como decir las pavas. El guaco es que me gusta imitar a veces. Entonces, tiene... ¿Cómo hace el guaco? El guaco tiene varios tipos de tonos al comenzar. Ese es el sonido del guaco y va empezando hasta llegar. Yo le he contado más o menos cinco estilos, digámoslo así, del mismo canto. Entonces, ¿qué me gusta? Pero don Eduardo tiene una labor especial, cuidar de sus más chineados, hermosos, pequeños y muy inquietos colibríes. Llega el jalfobino, llega el ermitaño, también llega, y alrededor de 17 especies tenemos acá. Usted me decía que algo particular es que son muy territoriales los colirios. Son muy territoriales, ya que ellos, como todo ser viviente, pelea su hábitat. Hay uno más pequeño, que es uno de los verdes. Ellos, este... Ellos corren, digamos así, a los que vienen nuevos. Don Eduardo tiene cerca de dos años cuidando de este bello jardín. Y sus visitantes le agradecen cada atención. Eso sí, tienen un horario. No vaya a ser que se acostumbren al alimento, pues ellos deben buscarlo también en la montaña. ¿Es como el papá de estos colibríes? Sí, en realidad sí, me siento como si fuera el papá, ya que todas las mañanas, a las nueve de la mañana, les vengo a dar de comer. Usted me decía que solo un ratito se les dejan los comederos, ¿por qué? Solo un rato nada más para que ellos continúen con el proceso de polinización. Ellos tienen que también hacer, andar buscando flores, no solamente acá, en el comedero. Igualmente comen arañas, comen insectos, realmente. Un amante de las aves que dejó su natal guanacaste para encontrar su hogar en el bosque ramonense, donde cada día sus inseparables amigos le reciben entre revoloteos. Y él se enamora más de los regalos de la naturaleza. Diana, y para terminar, un regalo de la naturaleza. Esta es la flor de un día. Entonces es cierto eso que dicen, hoy está, mañana no. Exactamente, ella crece, digamos, hoy, pareció así, en todo su esplendor, y ya mañana está totalmente seca. Por eso se le llama la flor de un día. Pues qué bonito haberla encontrado entonces así de hermosa. Y cerramos también con el canto de las aves. A ver, a ver, ¿cómo es? No, no, pero usted parece que está chiflándole a alguien. No, 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 no. Pero cuidado, le pasa algo, ¿verdad? Cuidado, se me queda sin aire. Don Eduardo, yo sé que usted está tratando de hacer su mayor esfuerzo. Los compañeros, aquí me ayudan. Le sale muy bonito, pero sinceramente aquí el que tiene talento para eso es don Eduardo. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Dígame. Cómo cualquier especie animal, por silvestre o salvaje que sea, va cediendo poco a poco, mientras haya una oferta de alimento y de cariño y de buen trato. Verdad, siempre la comidita ahí. Bueno, es que don Eduardo tiene ahí dos años de estar prácticamente. Hay gente que tiene paciencia y amor por los animales, y eso hay que reconocérselo. Sí, aparte del talento que ya pudimos corroborar, que tiene para imitar también a distintas especies de aves. Así que, gracias a don Eduardo por contarnos un poco de sus pasiones, que están inmersas en la naturaleza. Linda nota, llena de color y de sonidos. Y ahora sí, profe, ya llegó el momento de descifrar el mito Tico. A ver si es cierto eso que usted también dice que para el dolor de muela, que masticar una ramita de perejil funciona. Bueno, eso lo dice nuestro amigo el galán. Sí, pero usted ahora mismo que está de acuerdo. Cuando la receta le sale bien y el médico se la autoriza y le dice que sí, el hombre viene allí y se viene incluso al canal a presumir y todo. Pero cuando la receta estaba equivocada, es como la flor de un día, hoy estoy y mañana no. Bueno, entonces vamos a escuchar al experto, vamos a ver qué tiene que decirnos al respecto y corroborar si esto es un mito o una realidad. Bueno, ya estamos en la clínica de nuestro especialista para conocer si realmente cuando uno tiene dolor de muelas, masticar una ramita de perejil funciona. Bueno, acompáñenme para conocer la respuesta. Buenas doctor, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, aquí molestándolo porque queremos aclarar con ustedes este mito que dicen muchas personas que cuando tienen dolor de muela, lo que hacen es masticar una ramita de perejil. Esto les podría funcionar. El perejil tiene ciertos efectos o propiedades que nos podría beneficiar a nivel general, sistémico. Dicen que ayuda un poco en el control y tratamiento de la hipertensión, limpiar órganos vitales, es un diurético, entonces pues ayuda a los riñones, entre otras cosas. Entre ellas a nivel dental tienen un efecto anestésico, o sea, adormece un poco la zona donde se está generando o se está gatillando ese dolor. Sin embargo, no va a tener un efecto directo. Depende mucho también el umbral del dolor del paciente, ¿verdad? Y qué es lo que está originando ese dolor. Ese dolor puede ser por infección, por la famosa caries dental, si está muy cercana al nervio, trauma, etcétera, etcétera, enfermedad periodontal de las encías. Y en el caso de que nosotros usemos el perejil o cualquier otro remedio casero, si dejamos algún residuo o algo, ¿nos podría causar algún efecto secundario? Pues complicarlo no, ¿verdad? Sin embargo, es muy distinto la hojita de perejil a la rama, ¿verdad? Y según la forma en que este quiera, pues, masticar, pues podría generar un trauma incrustándose parte de la ramita en alguna de las zonas, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de lo que podría más bien, en vez de beneficiarle, provocarle un mayor daño, ¿verdad? Y, pues, que se incremente aún más el dolor sumado a la causa que está originándole el mismo, ¿verdad? Si nosotros tenemos mucho dolor, pero no podemos consultar en ese momento a un especialista, entonces, ¿qué podríamos hacer como primer paso? Bueno, lo primero es ver qué medicamento, qué fármaco tiene ahí la mamá, papá o abuelita en la gaveta, ¿verdad? Algún medicamento para el dolor, un analgésico antiinflamatorio que le pueda solucionar de manera provisional, inmediata, el dolor. Y lo segundo, que sería prioritario, pues, consultar con su odontólogo de cabecera para que este, mediante una evaluación clínica, radiográfica, pues, establezca el origen del dolor y así, pues, diagnosticar el problema y tratar el problema. Entonces, ¿doctor, este mito es falso o es verdadero? Es falso. Ven, manitas, vea, y mejor, porque el señor me regaló la propia mata, eso es mejor. Agarra y comienza a comer. ¿Así crees que sea bueno? Ah, sí, manténgalo bastante así en la muela donde le duele, manita. Sí, exactamente. Háganle así, no, eso es bueno bastante, háganle así. ¿Así? Sí, se me va a quitar ese dolor. Sí, siga, siga ahí. Galán. Ah. Ese mito no funciona. Alivia un poco a bajar el dolor, pero lo mejor es consultar a un especialista. No, manitas, eso es muy bueno, pero vea, si sigue así, mejor que vayan de un dentista, porque puede ser que tenga una carie o algo y pierde la muela. Está bien, pero háganme un favor. Sí, señor. Vaya a aquella casita celeste, a ver cómo le va por última. Ah, sí, señor, está bien. No, no, va a ver que está así, va a ver que está así, manita. Muchas gracias. Sí, sigan comiendo, manita. Está bien, va. Para un diabético, tener la piel hidratada es esencial. Presentamos la nueva Huicochea, crema hidratante especial para diabéticos. Su avanzada fórmula con ingredientes que protegen la piel, ayudando a prevenir lesiones, mientras alivia la sensación de tirantes y de escamación. Devuelve la frescura a tu cuerpo y luce una piel suave que se siente bien desde la primera aplicación. Nueva Huicochea, crema hidratante especial para diabéticos. Una crema que te cuida en serio. Recuerde con nosotros los acontecimientos más importantes que nos impactaron este año. Resumen de Noticias 2018. Solo por NS11. Este domingo 30 de diciembre a las 10 de la noche. ¿Sientes tus piernas hinchadas? ¿Notas las piernas pesadas? ¿Y cansadas? ¿Sabes por qué sientes todas esas molestias de las piernas? Fíjate qué crema estás usando. Y claro, estás usando una crema que solo hidrata. Usa Huicochea, la especialista en piernas. Su extraordinaria fórmula con castaño de indias, centella asiática y mentol, aplicada con un suave masaje en dirección a la circulación, mejora la apariencia de la piel. Incluso puede usarse en zonas con arañitas y brinda una sensación de alivio en frescura al instante. Si usas Huicochea, vas a sentir la diferencia. Huicochea, el especialista en piernas. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Estaba preocupado. Es que tenía el pelo muy frágil. Se quedaban en la almohada, en el peine, en la ducha. Mi hermano me dijo, usa el verde, que es buenísimo. A él le funcionó muy bien para la caída. Tío Nacho Herbolaria con jalea real, más ocho ingredientes de origen natural con beneficios anticaída, deja el pelo más fuerte y resistente. Y ahora, al que veo medio complicado de allá arriba, se lo recomiendo. Sorpréndete tú también con Tío Nacho Herbolaria. Tío Nacho, el rey de la jalea real que da nueva vida a tu cabello. Qué gusto saber que usted sigue disfrutando de nuestro programa, que nos sigue acompañando. Y continuamos con más historias. Ahora le vamos a contar la historia de un niño adulto. ¿De un niño adulto? Sí, porque ya no está niño, ahora es un adulto. Lo que pasa con esta persona es que estando menorcito, llegó un tesoro a sus manos. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Ha guardado ese tesoro. ¿Y ya hasta ahora lo descubrió? Pero no sabía lo que tenía en sus manos realmente. Porque ahora que es adulto, lo conserva y le está sacando provecho. El jugo le está sacando, como decimos. ¿Cuál será ese tesoro? De ahí no tengo la menor idea. Aquí en la calle Ruiz de San Rafael de Heredia, Andrés Montero escondió su historia por muchos años. Pero hoy decidió contarnos todo y estábamos aquí para escucharlo. Ya instalado en su casa, se tomó su tiempo para contarnos cómo llegó a sus manos ese gran tesoro que dice tener. ¿Qué es eso? Estaba debajo de un piso, entre la suciedad que había ahí, porque se estaba remodelando el piso. Estuvieron guardadas por años y años, hasta que de una vez por todas decidió ampliarlas y ponerlas en marcos. Son 120 fotografías. ¿120? 120 de las cuales... ¿Una colección completa? Sí, hay varios deportes. Hay 60 que son las que en esta oportunidad marqué. Que son solo jugadores de fútbol y hay 60 mezcladas entre boxeadores, ciclistas. ¿Puro deporte? Sí, puro deporte, baloncesto, tanto femenino como masculino. Pero en su mayoría jugadores de fútbol de primera división. Primera división de los años, yo estimo que esto está entre los años 25 y los años 30. Costó mucho tomar la decisión, pero hoy por hoy tiene en sus manos un proyecto prácticamente materializado. Cada foto tiene, como vieron, su historia y su lenguaje muy propio de la época. Y siento que va a ser... O sea, el texto que tiene, cada foto es el original que se publicaba. Es correcto. El texto no ha alterado absolutamente ni una sola palabra. De hecho, hay curiosidades que las personas pueden venir y leer y ver la forma en que se redactaba en ese momento. Se nota la diferencia. Se nota totalmente los nombres, las posiciones se leían, se decían de forma diferente. Y también cómo se resaltaban las capacidades de los jugadores en ese momento. Obviamente, en la fotografía muestra la vestimenta, que era muy particular. Ahora que las fotografías están debidamente ordenadas y colocadas en su lugar, están a disposición del público porque la colección no tendría sentido si continuar escondida. Aquí hay muchos jugadores, veo yo, de Orión y de equipos que... Correcto. Gimnástica española, el Orión, la Libertad, todos esos de los años 25, 30, que tuvieron mucha fama. La idea mía es mostrarlo para que la gente vea esto. La suerte llegó a él sin proponérselo y aunque su tesoro estuvo guardado por muchos años, hoy está a la vista de todos. Solo hay que esperar los aficionados al deporte se acerquen a darle un vistazo. Bueno, y con esta nota tan bonita y con este regalo que le marcó la vida de este caballero para siempre, nos vamos. ¿Nos tenemos que ir, profe? Sí, ha sido un gusto, como de costumbre, compartir toda una hora con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. No nos cansamos de agradecerle por el favor de su compañía. Y mañana vamos a tener un programa muy especial porque ya estamos a punto de finalizar este 2018. Así que los esperamos. Ojalá que nos puedan acompañar. Hemos preparado un programa de verdad muy lindo para todos ustedes. Así que a las nueve en punto, aquí estaremos de uno de antes. Que descansen, sigan disfrutando en familia y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.